Buenos días, en el municipio de Maracaibo, efectivos de protección civil junto a Polimaracaibo realizarán operativos durante toda esta semana para evitar la venta ilegal de fuegos artificiales. Estos dispositivos serán aplicados en el casco central de Maracaibo y también en mercados populares ubicados en el sector La Limpia. Hasta ahora son 21 tipos de fuegos pirotécnicos que están prohibidos y solo 17 establecimientos comerciales están debidamente permisados para vender este tipo de productos durante la temporada navideña.